Con una tasa de positividad que no llega al 5%, está en el 4.9%, con menos casos hospitalizados, con una tendencia prácticamente en el planeta, en los casos de los lugares en donde ha bajado la positividad y el contagio, de ir eliminando las mascarillas y otros mandatos restrictivos. Este es el momento de Puerto Rico asumir una posición similar a la que ha asumido República Dominicana, Nueva York, España, Inglaterra. Ahora tenemos a dos científicos, dos autoridades científicas con nosotros para hablar sobre ese tema, sobre el uso de la mascarilla y sobre las medidas restrictivas que deben quedarse y las que deben eliminarse en esta nueva etapa que estamos bajando la curva terrible ascendente que tuvimos de contagio y de muerte con respecto al Omicron. Está con nosotros el doctor Miguel Colón, destacado científico e infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo y una de las integrantes de la Coalición Científica de Puerto Rico, la doctora Carmen Zorrilla, también destacada científica, investigadora, médico, especialista. Gracias por estar con nosotros, doctores. Muchas gracias. Saludos. Tienen al país revuelto porque los dos han dicho que se puede eliminar el uso de mascarilla en ciertas circunstancias, ¿verdad? Y la gente pensó que no, alguna gente ha pensado, yo creo que hay médicos también que piensan que no es el momento de plantear eso. Pero la doctora Zorrilla en las próximas horas se va a reunir con la Coalición Científica. ¿Usted cree que esa recomendación de dejar la mascarilla en ciertas circunstancias se va a presentar hoy en esa reunión y el gobierno la va a acoger, doctora Zorrilla? Bueno, nosotros vamos a evaluar la evidencia que tenemos de Puerto Rico, de cuántas personas vacunadas, los casos, todo este patrón, ¿verdad? ¿Cómo ha ido bajando la tasa de positividad? A la misma vez que se están evaluando todas las recomendaciones del CDC en relación al uso de mascarilla en lugares donde hay baja transmisión comunitaria. Así que, aunque yo no puedo predecir, yo sé que el eliminar o flexibilizar el uso de mascarilla en ciertas circunstancias va a ser parte importante de la conversación. ¿Usted favorece que en ciertas circunstancias se elimine el uso de la mascarilla? Sí, porque, mira, las razones por las cuales yo favorezco que se flexibilice el uso de mascarilla, sobre todo en exteriores y en áreas interiores, cuando hay pocas personas, es porque tenemos una tasa de personas vacunadas bien alta, no solo con primeras dosis, sino también con segundas dosis. Tenemos una población de niños bastante vacunados, los que tienen posibilidad de vacunación por su edad. En adición de estos números de personas vacunadas, también ha habido personas que se han infectado a pesar de tener vacunas, pero no se han, ¿verdad? Han sido infecciones leves, pero esta infección encima de la vacunación le da más inmunidad también a esa persona y a esta población. Por lo tanto, si tú piensas que tienes una población con bastante inmunidad, tienes una tasa de positividad bajita, ¿cuál es la probabilidad de que haya alguien positivo cerca de mí? Va a ser bajita. Así que en ambientes exteriores, en ambientes controlados con pocas personas, debe ser seguro estar sin mascarilla. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a una misa de esas que se dan diarias en Puerto Rico, que van de verdad 10 o 15 viejitas y viejitos. Yo soy uno de ellos. Y entonces se sienta uno por acá y otro por allá, porque en las iglesias eso es, las católicas sobre todo, ¿verdad? Esas personas están todos con mascarilla. El cura está en el altar dando misa a un montón de pies del primero que está sentado, que no se sienta ni en el primer banco, se sienta en el segundo. Ahí no hay que usar mascarilla, pregunto, ¿verdad? Lo más seguro. Muy posiblemente porque tienes una distancia y tienes personas que tú asumes que están vacunados, ¿verdad? Y asumes que en esa comunidad la tasa de positividad es bajita. Así que habiendo esa distancia, habiendo esas circunstancias, a mí me parece que en un grupo pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de pocas personas donde no hay mucha cercanía, puede ser seguro estar sin mascarilla. Doctor Colón, cuando usted dijo eso, que me lo dijo en radio, se formó como un poco de escándalo en el país. ¿Usted sabía que el go... Porque después de eso entonces el gobernador habló y dijo que estaban considerando rebajar algo. ¿Usted sabía, tenía información interna del gobernador o fue su análisis? No, pero interesantemente esta es la segunda vez que me pasa, porque cuando estaba la gobernadora Wanda Vásquez, yo también hice una entrevista y después ella esa noche en la conferencia de prensa dijo, porque el doctor Miguel Colón del Hospital Auxilio Mudo dijo X y Y, yo dije, ¿qué? Yo no he hablado con esta señora, pero anyway, parece que... Porque la impresión de que... Está tímido. Sí, no, y lo escucha que usted, lo sigue usted, o sea, siguen sus recomendaciones. Así que, ¿usted es más radical que la doctora Zorrilla? ¿Usted piensa que across the board deben eliminarse las mascarillas? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Zorrilla en todo. O sea, tenemos una tasa de vacunación con una dos dosis de casi 85, 90% en los adultos. Casi el 60% de los niños que responden espectacularmente bien a la vacuna con altos niveles de anticuerpos. Y como bien dijo ella, tenemos una tasa de gente que se infectó. Digo, yo me infecté con Delta, yo no me infecté con Omicron, pero que se infectaron con Omicron y tienen unos niveles de anticuerpos altísimos. Así que, overall, casi el 90% de la población en Puerto Rico ya tiene anticuerpos en contra de COVID-19. Así que eso nos da la famosa palabra esa de inmunidad de rebaño que tanto habíamos hablado entre los infectados y los vacunados. Así que eso es un número bien aceptable para relajar las restricciones del uso de mascarilla. Estoy 100% de acuerdo con ella en lugares abiertos, cualquier lugar abierto y en lugares donde hay una aglomeración de personas pequeñas, incluyendo, por ejemplo, un mall, un mall, Plaza de las Américas, mucho gusto, Plaza del Caribe. Esos tipos de malls se podría dejar el uso de mascarilla. Donde yo estoy en completo desacuerdo de no usar mascarilla es en conciertos. O sea, en lugares cerrados donde hay una aglomeración de gente masiva, en el Choliceo de Puerto Rico, en las canchas de baloncesto, en las canchas de bolivor, cines, teatros, donde hay mucha gente aglomerada al mismo tiempo. Dijiste iglesia. La iglesia católica, pues sí, hay poca gente, pero si uno va a iglesias evangélicas, verdaderamente, yo voy a iglesias evangélicas, a nosotros se llena bastante. En ese momento, ahí yo recomendaría el uso de mascarilla porque tenemos peligrosas en inmunosuprimidos. Como siempre hemos dicho, el dejar de usar la mascarilla debe ser estrictamente para personas inmunocompetentes que no tienen factores de riesgo para complicarse. Y otra vez, vamos a recalcar, ¿quiénes son los que tienen factores de riesgo para complicarse? Los pacientes inmunosuprimidos por quimioterapia o medicamentos inmunológicos. Los pacientes obesos, los pacientes con enfermedades pulmonares y los pacientes con enfermedades cardíacas y los HIV. Así que ese tipo de pacientes no debe relajarse. Como bien dije en tu programa, es deber de uno, de uno, protegerse. Y este tipo de personas debe seguir usando mascarilla irrespectivo del lugar donde se encuentra. Hay gente que le va mal con el uso de la mascarilla por razones psicológicas, porque sienten que no pueden respirar. Y he escuchado hasta argumentos de gente que dice que la mascarilla hace daño. ¿Cuál es la verdad sobre eso, doctora Zorrilla? Hemos tolerado la mascarilla durante dos años, ¿verdad? Pero de alguna manera hay gente que no puede o que la mascarilla realmente le hace daño. O en algún momento hace daño tener la mascarilla puesta 8 horas, por ejemplo. Bueno, esas circunstancias de efecto, vamos a decir, de incomodidad con las mascarillas, se da cuando usamos la mascarilla N95, que es la mascarilla que sella completamente, sella completamente toda la nariz y la boca. Y esa mascarilla es la que hay personas que tienen afecciones respiratorias, que sienten que se están asfixiando o asuntos de que se sienten que está como encerrado. Pero es con esa mascarilla en particular. Con las demás mascarillas, en realidad, cuando no hacen un sello, vas a poder respirar. Se supone que no. Es incómoda, pero se supone que nadie se asfixie con eso. Yo creo que es más bien un problema psicológico, pienso yo. O sea, que hay gente que no puede. Y entonces, claro, estar 8 horas con eso, que hay gente que está trabajando 8 horas con eso. ¿Verdad? Pues es incómodo. Pero no hay ninguna evidencia de que alguien se haya enfermado por estar usando mucho tiempo la mascarilla, doctor. No, absolutamente no. Definitivamente que no. Y la doctora tiene toda razón. Yo que me pongo la N95 solamente para estar en el World de COVID y lo que estoy allí son 2, 3 horas el día que estoy, eso es bien difícil. O sea, por eso es que no se llama una mascarilla, se llama un respirador. La N95 te da, es tan gruesa, que verdaderamente no deja que nada ni entre y que nada que salga. Pero eso es una mascarilla estrictamente para profesionales de la salud, que estamos directamente envueltos en el cuidado de pacientes con COVID-19. Nadie afuera en la calle debe estar andando con una N95. Paso, están las KN95 que no producen el mismo sello y las mascarillas quirúrgicas. Porque definitivamente mascarillas de tela son osciles para absolutamente nada, ni protege ni evita. Y eso nadie debe estar hoy en día allá afuera con una mascarilla de tela. Así que eso de que problemas físicos o psicológicos, no hay ninguna base científica para esa aseveración. En cuanto, doctores, a otras medidas, a otras medidas restrictivas, ¿verdad? Bueno, todavía, aunque ya hay restaurantes que no la están solicitando, pero todavía se supone que cuando uno va a un restaurante y se va a quedar a comer ahí, presente la evidencia de que está vacunado. Y todavía se supone que uno se quede con la mascarilla hasta que le sirvan la comida. Tengo la impresión de que... Ah, y que haya un 75% de aforo. El presidente del Colegio de Médicos que hablaba con él hoy me decía que eso no existe. Ya hay 100% de aforo. O sea, que los restaurantes no están exigiendo eso. ¿Ustedes recomendarían, doctora? Recomendaría, doctora Sorrilla, ¿recomendaría algún tipo de flexibilización en este tema? Bueno, ya mantener el aforo completo, o no tener restricciones de aforo. Ahora, como tenemos los mandatos de vacunación, para algo sirven esos mandatos de vacunación y es para evidenciar que las personas que están a mi alrededor están protegidos. Así que yo mantendría el requisito de que me enseñen la tarjeta de vacunación o pedir la tarjeta de vacunación. Si hay, siempre están las excepciones y si están las excepciones, usted cumple con el mandato que está relacionado con la excepción a la vacunación. Pero a mí me parece que el mantener ese requisito de evidencia de vacunación es bueno. ¿Usted lo recomienda también, doctora? Oh, definitivamente. Yo creo que, como he dicho en todo momento, en lugares cerrados debe estar la presentación de la vacunación. Todo el tiempo yo he dicho, y lo reitero, yo no creo en la prueba de 72 horas. Eso es una pérdida de tiempo y eso no tiene ninguna base científica. Lo siento por mis compañeros. Porque tú puedes estar negativo hace 12 horas y ahora estar positivo y estar en la fase más infecciosa de la enfermedad. No, es prueba de vacunación y como te digo, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, por lo menos, gracias a Dios, yo no he ido a ningún restaurante que no me la ha pedido. Y si fuera un restaurante que no me la pidieran, daría media vuelta y me iría para mi casa o me iría para un restaurante que sí me la pidieran. Porque como bien dijo la doctora Sorrilla, tú no sabes que él se te va a sentar al lado. Y el riesgo de esa persona tener COVID sintomático y ser extremadamente infeccioso que no está vacunado es extremadamente alto. Y yo, a mí que me dio COVID, yo no voy a pasar por ese riesgo otra vez. Being there, done that. A mí me dio bastante severo. No me tuve que hospitalizar, pero yo no quiero pasar por lo que yo pasé en agosto del año pasado. Sorry, nada que ver. Así que yo voy a auspiciar restaurantes y lugares que pidan la prueba de vacunación. El que me diga, entre como Pedro por su casa, lo siento, Pedro no va a entrar. Pedro se va a otro lugar donde me la pide. Y usted no se llama Pedro tampoco. Usted se llama Miguel. Doctora, quiero un comentario también del doctor Colón sobre esto. Hay gente que está diciendo, bueno, pero como ya esto está bajando y ya estamos en el 5%, en el 4.9, y tenemos pocos hospitalizados, tenemos menos gente muriendo, y además se está proponiendo y flexibilizando lo de la mascarilla, pues ¿para qué me voy a vacunar? ¿Verdad? Hay gente diciendo eso. ¿O para qué? Tengo las dos dosis, ¿para qué me voy a poner la tercera? Además, si me voy a contagiar, me contagio como quiera y contagio a otros como quiera. Hay gente, incluso, hay gente diciendo, hay gente seria, ¿verdad? Gente seria diciendo que no se debe estar exigiendo las vacunas en los restaurantes porque una persona vacunada puede contagiar. ¿Verdad? Que parece que es cierto, pero ¿qué razón hay para insistir en el mandato de vacuna, doctora? Bueno, el mandato de vacuna más que nada es para proteger el individuo vacunado. ¿Verdad? Eso es número uno. La persona vacunada va a tener una protección en gran medida de infección, en gran medida de enfermedad y ciertamente de mortalidad. En adición a eso, ya hay estudios y cada vez publican más, recientemente publicaron uno muy interesante, que ellos analizaron personas vacunadas y personas no vacunadas que les dio COVID y le hicieron pruebas y le dieron seguimiento a las personas con quienes ellos vivían y trabajaban. Y entonces identificaron cuánta gente alrededor de esas personas que les dio COVID se contagiaron de COVID y ellos encontraron que las personas vacunadas que les dio COVID nadie a su alrededor se contagió y las personas no vacunadas que les dio COVID contagiaron otras personas. Así que la vacunación tiene algún grado de protección, aunque tú puedes tener infección, aún así tu riesgo de transmitir a otras personas es mucho menor. Y por esa razón, otra vez, sostenemos que la vacunación protege al individuo, va a proteger a los que están a su alrededor y es mejor tú estar en un escenario donde la mayoría de la gente o la totalidad de la gente están vacunadas. científicamente, ¿cómo explicamos eso? Es decir, científicamente, ¿cómo una persona que se infecta de COVID aunque está vacunada transmite menos? ¿Por qué pasa eso? Bueno, la científica es esa, es que la carga viral que lleva a la persona vacunada infectada en su área bucal, que es el área donde verdaderamente va a transmitir con su saliva y al conversar y al hablar y al gritar es mucho menor en la persona vacunada que en la persona no vacunada. Y esa es la razón. Y como bien dijo la doctora Sorrilla, el primer estudio de eso se hizo en Escocia donde escogieron a todos los profesionales de salud que ya estaban vacunados y la había dado COVID e investigaron a todos sus seres queridos, a todo el contorno familiar que vivía con estos profesionales de salud y se demostró cero transmisión, cero transmisión. Y yo lo viví en carne propia. Cuando a mí me dio COVID, mi esposa que vive conmigo, durmió conmigo todas las noches. Ella no le ha dado COVID. Mi hijo inmunosuprimido porque mi hijo está en Humira, también vive con nosotros o viene bastantes veces, tampoco se infectó. Así que mi transmisión, aunque yo me sentía que me estaba muriendo, yo no infecté a nadie en mi contorno familiar. Así que yo lo puedo decir por carne propia que eso sí fue así. y el estudio de Escocia determinó claramente que eso es así. El infectado vacunado transmite, su transmisión es lo más cerca de cero que se puede considerar porque nada en medicina es cero por ciento. Y entonces también habría que considerar que usted tiene menos capacidad de transmitir, pero si el otro está vacunado también tiene alguna protección, ¿verdad? Me imagino. O sea que la ventaja de que esté todo el mundo vacunado es esa. E incluso eso también tiene que ver con tener la tercera dosis, es decir, alguien que se infecta y que no tiene la tercera dosis y ya pasaron seis meses, tiene más capacidad de infectar que alguien que se puso la tercera dosis. Podríamos extrapolar esa conclusión. Eso, claro, esa es hipótesis, eso lo asumimos, ¿verdad? Pero también por otro lado, una persona que tiene dos dosis y no se ha puesto la tercera y le dio COVID, esa persona ya se considera que ese COVID fue como si fuera una tercera dosis. No le va a durar los seis meses que la vacuna, porque la vacuna te dura seis meses, el COVID te dura tres, esa inmunidad inmediata. Pero aún así sabemos que si le da COVID a alguien vacunado, eso le refuerza su inmunidad, luego que supere el COVID, luego que pasa su episodio. O sea, que al doctor lo que hicieron fue que le pusieron la tercera dosis. Otra dosis más. Y después le puse el refuerzo, así que tengo anticuerpos para regalar. Sí. Ya que estamos hablando de la vacuna y no sé si va a pasar cuando se esté repitiendo este programa que estamos haciendo, pero me pasa todo el tiempo en radio, ¿verdad? Hay una página de Facebook y pasa aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Que hay gente argumentando por aquí que es que hay gente que se muere porque se vacuna. Porque, claro, hay datos que tenemos todos los días de gente vacunada con tres dosis que se está muriendo. Son los menos, pero mueren también gente vacunada con las tres dosis y con las dos dosis también más que los que están vacunados con las tres dosis. También se mueren más, no, totalmente no vacunados, ¿verdad? Se mueren más. Pero hay de las tres categorías y entonces hay gente diciendo, ¿verdad? Que sin ningún estudio, sin ninguna base, especulando, pero ustedes son científicos, yo quiero preguntarle que hay gente que se muere porque se pone la vacuna. Doctora Zorrilla. Pues mira, hay mucha evidencia científica, inclusive en los estudios de las vacunas de Pfizer y Moderna que participaron 30.000 personas en cada uno de ellos y era mitad vacuna, mitad placebo. Hubo personas que murieron estando vacunados y hubo personas que murieron en el grupo placebo. ¿Y tú sabes de qué murieron? De ataques al corazón porque eran hipertenso, murieron de condiciones de las que ellos tenían. O sea, que no fue por la vacuna porque en el grupo placebo murió gente también y no recibieron vacunas. Pero es porque ya los estadísticos saben que si tú sigues 100.000 personas, 60.000 personas por un año, tú vas a tener un número de personas que se van a morir en ese año. Un número de personas que le van a dar apendicitis, un número de personas que van a tener fracturas porque estás viviendo una población grande a largo plazo. Otro de los ejemplos que siempre cito es cuando hicieron la vacuna del human papiloma virus, del virus de papiloma, tan pronto empezó esa vacuna que la probaron, salió una noticia de que una adolescente vacunada se había muerto. Y entonces todo el mundo mira la vacuna, mató a este adolescente y la muchacha había muerto en un accidente de carro. así que a veces pues sí, no quiero quitarle seriedad, ¿verdad? Porque el perder una persona, perder un familiar pues es algo serio y algo penoso, pero la vacuna no está asociada a mayor mortalidad. El COVID sí está asociado a mortalidad. O sea, no hay relación alguna entre vacunas y muertes, ni tampoco hay los otros días una joven, una niña que no en una, creo que fue en la escuela de deportes de San Juan, en el colegio de deportes de San Juan del municipio de San Juan, no le quisieron aprobar una excusa, o sea, la excluyeron del colegio porque no se quería vacunar con la tercera dosis y lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo la la mamá de esa muchacha es de ese estudiante es que ella se puso la segunda dosis y en la segunda dosis tuvo una reacción muy fuerte que le duró una o dos semanas que se sentía muy mal durante esas dos semanas que no podía respirar bien, etcétera. Y entonces, pues eso ha hecho que mucha gente diga, ah, pues si me va a pasar eso a mí también y por eso ella no se quiso poner la tercera dosis. Yo tengo la impresión de que eso puede pasar pero ustedes aclárenme, eso, eso pasa, eso realmente pasa, que una persona tenga una reacción de una semana sintiéndose sumamente mal acostada y casi sin poder respirar, doctor. Muy raro, eso sí, muchas pacientes, especialmente, muchas pacientes, muchas pacientes con la segunda dosis tuvieron bastantes efectos secundarios de no solamente malestar general, fiebre, mucha gente desarrolló una erupción cutánea en el área de la inyección, mucha gente desarrolló adenopatía, axilar también, pero usualmente eso duraba 48, 72 horas y se le iba. Muy raro que dure semana, yo por lo menos no he escuchado de eso, no lo he leído y tampoco lo he visto con los miles de personas que yo he hablado sobre los efectos secundarios. Con el booster, mi experiencia que fue mucho menos que con la segunda dosis, pero mucho menos y por eso mucha gente tenía, digo, en nuestro hospital, los dos hospitales, baños 20 que yo voy, pues mucha gente tenía esa sensación de contra, doctor, yo me puse la segunda dosis y la verdad es que me dio fatal, me tiró en la cama, yo me sentía bien mal, pero, y le digo, pero está bien, pero tu inmunidad ha bajado, necesitamos que que te vacunes con la tercera y la tercera no les fue tan mal, así que mi experiencia con la misma gente empleado de los hospitales, enfermerías, médicos y eso es que la tercera, el booster, no les dio tanta reacción como la segunda. De lo que hablaste de mortalidad con pacientes vacunados con segunda y tercera dosis, por eso es que está el término se murió con COVID o se murió por COVID, que son, especialmente con Omicron, es muy diferente porque nosotros vimos en esta última ola muchos pacientes infectados con COVID que se murieron como bien de la doctora Sorrilla de su impacto del corazón, de su pulmonía nosocomial, de su COPD exacerbado, de su ketoacidosis diabética, de sus condiciones primarias, no se murieron por culpa del COVID y del fallo respiratorio. Las personas que verdaderamente hasta ahora, la gran mayoría de las personas que, y esto lo sabrá la doctora Sorrilla mejor que yo, las estadísticas deben demostrar que la mayoría de los pacientes que se murieron por COVID con tres dosis eran pacientes severamente inmunosuprimidos. Nuestra experiencia en nuestros hospitales es que los pacientes de trasplante han tenido, se ha sido bien difícil y yo vi un paciente de trasplante con tres dosis, cero anticuerpos, cero anticuerpos, le hicimos medidas de anticuerpos y dio cero. O sea, que realmente estos pacientes no responden tan bien a la vacuna como responde un paciente inmunocompetente y lo que estamos viendo son pacientes por sus condiciones de cáncer, por sus medicamentos inmunosupresores que aún con la tercera dosis han tenido un desendalse fatal. Pero esa es la excepción y no es la regla. La gran mayoría de las personas con tres dosis les va extremadamente bien. Cuando se infectan es una infección bien leve y por eso es que hemos empezado a relajar todas estas restricciones alrededor de todo el mundo. Y las personas es que la vacuna no es efectiva por la condición de ellos, no es que la vacuna no sirve, es que ellos con su condición no tienen las herramientas para hacer el trabajo que se supone que se hiciera en un organismo que no tuviera, en un cuerpo que no tuviera ese problema. Con los medicamentos que le estamos dando le estamos suprimiendo completamente su sistema inmunológico para que no combata su condición primaria y a la misma vez combate el efecto de la vacuna. Así que esa es la razón principal porque a estas pacientes no le está yendo tan bien y ellos fueron los primeros que le dimos el booster y es lo que se están hablando de darle una cuarta dosis a estos pacientes inmunosuprimidos porque sabemos que no responden bien al efecto de la vacuna. Yo los entrevisto a ustedes casi a diario, ¿verdad? Ustedes que son expertos y son científicos y trato a veces de entender y he también hecho muchas entrevistas sobre el asunto del sistema inmunológico, ¿verdad? De cómo el cuerpo reacciona. Esto es bien complicado y entonces veo médicos, médicos, generalistas, ¿verdad? O enfermeros o otro tipo de personas que tienen una relación con la industria de la salud pero que no son especialistas como ustedes diciendo cada disparate ¿verdad? Me lo estoy sacando del sistema diciendo cada disparate y yo digo pero si es que yo no me atrevo a hablar con propiedad de eso. Si usted le da cáncer ¿va a ir a su generalista para que le resuelva el problema? ¿verdad que no? Usted va a un oncólogo ¿verdad? Pues entonces cuando va a hablar de COVID y va a hablar ¿con quién tiene usted que bregar? ¿con los inspectólogos? No puede bregar ¿verdad? porque si hay médicos diciendo que la vacuna no sirve y si hay médicos diciendo no son son bien pocos Sí son pocos y yo te diría que tienen hay personas que tienen diferentes agendas para para traer mala información o desinformar y lamentablemente pues eso es parte de lo que estamos viendo pero que son minorías Otra de las cosas que también nosotros vemos en salas de emergencia y en ciertos escenarios es que llega una persona con cualquier cosa le duele una uña ¿cuándo fue su vacuna? Ah, eso es por la vacuna entonces le echan le asumen que toda la condición que la persona tiene es por la vacuna como pasó cuando veíamos las personas con VIH que cualquier cosa que presentaba cualquier síntoma o queja eso es el VIH sin indagar si es otra razón u otra causa Claro Aquí hay unos números que publicó hoy el Nuevo Día reportando que a pesar de que ha bajado el nivel de positividad y la incidencia de COVID en Puerto Rico hay todavía 19 municipios que tienen transmisión alta Estatua Baja Barceloneta Florida Sidra Barranquita Saibonito Santa Isabel Ciales Ayuya Ponce Adjuntas Atillo Quebradilla Las Marías Maricao Lajas Añaco Aguada y Rincón Claro estos números son del 21 al 27 de febrero y yo no sé si esta es una foto vieja ¿verdad? porque estos estudios reflejan una foto que se tomó en un momento yo no sé si hoy ¿verdad? en marzo esos números estarían así o no ¿cuál es su impresión doctor? sobre esto puede pasar a la misma vez que estemos bajando tan dramáticamente el nivel de positividad pero a la misma vez tengamos ese contagio comunitario alto en esos pruebas no, no porque ¿cómo se mide la prevalencia? la prevalencia es el número de positivos del número de pruebas que se hacen si tú haces dos pruebas y tienes uno positivo tu prevalencia es 50% y si es que se está poniendo la prueba se está haciendo la prueba ahora es bien bajito yo lo que miro cuando miro esos números del nuevo día es los presuntivos tenemos diariamente y si tú miras los positivos que tenemos todos los días en publicado ahora mismo no llegan a 200 personas no llegan a 200 cuando en enero de este año teníamos 15 mil pacientes nuevos todos los días 15 pacientes como ayer eran 115 y 90 una cosa así números bien bajos así que eso me dice a mí que la prevalencia total en toda la isla debe ser menos del 4% porque verdad de toda la gente que está haciendo la prueba menos de 200 personas están saliendo positivos confirmados y probables quiere decir que esos antígenos y PCR así es bien bajo estos municipios que tienen prevalencia más alta es que yo mi opinión es que tienen poca gente haciéndose la prueba y son los más seguros los que tienen síntomas que esos son los que van a salir positivos ya nadie que está sintomático o porque ya se acaban a la fiesta o voy a ir a chinchorrear ahí a Morovi y todo este revuelo y todo el mundo se hacía la prueba ya esa época se terminó así que mucha gente la gente está haciendo la prueba ahora eso te va a subir tus números sí otro otro punto también otro argumento para eso es que lamentablemente todavía hay personas que luego que les da COVID siguen haciéndose pruebas para saber si están negativos entonces hay personas que se van a mantener positivos por dos meses y entonces eso asuma a esas tasas a esas tasas de positividad son personas repitiéndose pruebas por eso a veces tú tienes que mirar los casos únicos las personas únicas porque vas a ver una persona con cinco pruebas consecutivas todas positivas y eso te aumenta el número de personas positivas cuando tú ves el porciento así que ustedes no se alarmarían con que haya diecinueve municipios con un supuesto alto nivel de de contagio no bueno quiero casi cerrar con 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 un análisis de ustedes de la volviendo a las vacunas de lo que pasa con las vacunas y los niños porque la última marcha yo no sé si va a ser la última ¿verdad? la más reciente pero pienso que puede ser la última porque esta esto está esto está terminando ¿verdad? este es un debate que está a punto de terminar yo pienso la última marcha que se realizó en San Juan camino del Capitolio a la Fortaleza fue una marcha de 500 personas estoy usando los números que me dieron los organizadores estaban un poco decepcionados se anunció primero como un paro nacional el país sabe lo que es un paro nacional porque aquí un gobernador renunció en medio de un paro nacional o sea y había 500 personas usando no mis números sino los números de ellos que estaban decepcionados pero los letreros lo que decían era que era cruel que se obligara a los niños con una vacuna experimental que les podría hacer daño doctor Colón ¿cuál es su reacción a este planteamiento de este grupo pequeño de personas pero que todavía están activos? Bueno que ya las vacunas tanto la de Pfizer como la de Moderna ya tienen aprobación completa de FDA ya no tienen un emergency use authorization ya FDA ya les dio su aprobación completa ya tienen nombre comercial y todo así que no son vacunas en investigación son por FDA que ya tienen nombre y apellido ya tienen precio alguna de ellas ya no son gratis así que eso de que estamos experimentando por los niños es totalmente una falacia estas vacunas y los mismos estudios que tiene la de sarampión que tienen la de varicera que tienen como bien dijo la doctora la de human pavirula virus son vacunas completamente aprobadas de FDA así que esto de experimentación eso es una falacia completamente y no tiene ninguna razón de ser además esta tecnología de mRNA ya se está empezando a mover respiratoria y sincilla al virus que es otro de los virus comunes en niños porque la tecnología ha sido tan buena y tan eficaz y tan segura en la edad pediátrica que ya se está moviendo la tecnología al virus que más produce infecciones severas catarrales y respiratorias de los niños que tienen un área del invierno así que definitivamente la tecnología es espectacularmente buena espectacularmente segura para nuestra población de niños con los números que tenemos hoy y con la expectativa incluso de que podamos relajar las medidas de seguridad como la mascarilla nos hará falta la cuarta dosis el refuerzo cuarto o no doctora Israel ha estado estudiando el impacto de una cuarta dosis en su población general y ellos han encontrado que esa cuarta dosis para ellos está recomendada en personas mayores de 60 años que son los que son más vulnerables a enfermarse cuando les da COVID tenemos que aclarar que nosotros no podemos compararnos con ciertos países porque nuestra población población es mucho mayor de edad y también nosotros tenemos una concentración de población más densa que Florida que Dinamarca que República Dominicana y que el mismo Israel así que cuando la gente quiere comparar países y estrategias tienen que saber que nosotros tenemos una población mayor de edad y que también tenemos una concentración mayor de personas que cualquier cosa infección respiratoria se va a transmitir más fácil aquí que en otros lugares así que la contestación es que no debemos nosotros usar la cuarta dosis no cree usted bueno ya vendrá la evidencia científica la evidencia científica apunta que todavía las vacunas no la inmunidad no es duradera como un año hasta que vengan otras vacunas que están en proceso de aprobarse que tal parece que la inmunidad es más tiempo pero eso la ciencia nos lo va a decir gracias doctores gracias por estar con nosotros y por dedicar este tiempo para informar y para educar a la gente gracias bien gracias y muy buenas tardes cuando ustedes se vayan a educar sobre este tema y cuando se vayan a informar contacten la revista de medicina y salud pública porque aquí hacemos un esfuerzo por tener los mejores profesionales y ellos están disponibles además para orientar y para informar hay temas sumamente científicos sumamente técnicos sumamente difíciles de entender y hay gente que está hablando sin saber lo que está diciendo usted esté con los expertos los expertos en salud están aquí en la revista de medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia con con pero con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com Gracias.